Eh, ponero, venga, rápidamente los... ¡Venga, pon a dos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí no hay que bailar! ¡Ya para levantarme, tío! ¡Venga, tío! ¡Vamos, tío! ¡Ah! ¡Venga, ahí uno! ¡Venga, ahí uno! ¡Venga, ahí uno! ¡Venga, ahí uno! ¡Venga, la pelota! ¡Venga, la pelota, venga! ¡Venga, os voy a poner! Delante de la pica... ¡Venga, hacia la pica! ¡Venga, hacia la pica! ¡Cerca del cono! ¡Venga, hacia la pica! ¡Cerca del cono! ¡Venga, el caón! ¡Una comida! ¡Venga, hacia la pica! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Eh, ahí una vida luna! ¡Venga! 6, 6, 25 si vosotros, 1 lado vuelta, 1 lado vuelta, 1 lado vuelta, silencio, vamos a ver, cuando diga, cuando diga esto que estaba antes de atrapantamiento, terremotos, tsunami, mutación, ¿sabéis más o menos lo que hay que hacer, no? Pues eso por ahora no lo vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer directamente, juego como este juego, pues este juego consiste en una especie de relevo, bueno, realmente son unos relevos, en la que yo digo un número, por ejemplo, hay varias formas de lugar, una estorba a la vez, un relevo estorba a la vez, en la que yo digo ya, en la que yo digo ya, que es la primera que vamos a hacer, y ella sale corriendo hacia allá, por detrás de la pica, por detrás de la pica, da la vuelta por detrás de todas las picas, la vamos a hacer correr un rato, venga, 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 venga. ¡Vamos, vamos! ¡Pu! ¡Bus! ¡Muy chido ahora! ¡Julia! ¡Pues entonces, ella llega, ella llega, y ellos están puestos en fila con las piernas abiertas, en fila con las piernas abiertas, va atrás, Y ella pasa por debajo, le da la mano al primero y él sale por debajo. ¿De acuerdo? Sí, en ese sentido. Y quién gana, quién gana, el primero que le dé a su cono de delante, pero la pelota no se suelta en ningún momento. ¿Vale? La pelota no se suelta en ningún momento. Bien. ¿Cómo? No, no. He dicho que no. El relevo, que no lo manda al final, ella le ha dado la pelota a él, él sale corriendo, ella mientras que hace, se va al final de la fila, se va al final de la fila, se va al siguiente, y van corriendo, lo mismo, pasan por debajo, se la van dentro, ¿entendés? Eso todo a la vez. Todo a la vez. Lo que están cinco, el primero tiene que dar dos vueltas. No vale hacer trazo al común. Pasar la pelota, ganar un cono, yo qué sé. El cono se tira directamente, golpeándolo con la mano y la ropa está en la cocina. Este cono. ¿Por qué se pone ese cono? ¿Por qué se pone ese cono? Y no se pone... Y no se pone solamente uno central, para que no nos vaya tan bueno. Gracias. Vamos a empezar. ¿Preparados? Ya. Deberapa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Preparados? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gana el grupo de...? ¡Apa! ¡Eh, toma! ¡Aviento a tu millón! No. 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 No pasa nada. Bien. Ahí está bien, pues, ¿no? Bien. Pues esto vamos a intentar hacerlo varias veces para que vaya a captarlo, pero también lo vamos a hacer por números y también vamos a ir viendo lo de las cosas. Si ahora alguien quiera, por ejemplo, un incendio, pues todo en realidad es el de Juan que hace un meta que lo dejo que va aquí, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Tiene que haber una revancha porque el hijo de acá y el hijo de acá y el hijo de acá pero realmente no sé por qué no. Tiene que ser dentro del equipo. ¿Qué hay todo? 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 No lo sé. No lo sé. No lo sé. Si os digo que había un equipo diferente, pues te pasaban. Y ese mucho más igual que hay todo el día casi a la vez a tirar el gol. Seguro. Bueno. No vamos a pensar. No vamos a pensar. Venga. ¿Preparados? Sí. Para compensar ahora vamos a correr para el otro lado. ¿Preparados? ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Ernesto, paquete! ¡Llega el caldo! ¡Abajo! ¡Fácil! Fácil y sencillo. ¡Abajo! ¡Llega el caldo! ¡Llega el caldo! ¡Quita! ¡Métalo! ¡Volver! ¡Llega el caldo! ¡Llega el caldo! ¡Llega el caldo! ¡Vosotros tenéis que volver! Poneros en consideración y ahora lo vamos a hacer por números para que no sea tan pesado. Entonces vamos a hacerlo porque cuando yo te diga todos hay que salir primero. ¿De acuerdo? Todos. No salen primero. Si digo un número Álvaro. Álvaro. Si digo uno El número uno Será que los que están primero, el número uno, sale. Solamente el uno Y vuelve a... O sea, cuando digo uno Solamente el número uno hace la carrera Y vuelve al caldo. Si digo dos Significa que el que está primero empieza Y hace todo el recorrido. ¿De acuerdo? Si digo el tres Sale el tres Solamente. El tres Va a tu posición con el rarón Y empieza el recorrido. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿No? Es el recorrido. Claro. Exactamente. Exactamente. ¿De acuerdo? Venga. Para acá. Venga. Sentido de la hoja. Entido de la pijana. ¡Gracias! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Silencio! ¡Vinco! ¡Gracias! ¡Venco! ¿Quién va a ganar lacuda? ¡ платa! ¡¿Quién va a ganar el champán! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Quién va a ganar!? ¡Eh, eh, eh! ¡Esto ya va a ganar! ¿A ver qué ha hecho? Dijo que dice Heychealla de negocia admission. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Vamos a dejar todas las veces al último dos. ¡No! Hay que correr por fuera de las picas. Hay que correr por fuera de las picas. Y la distancia, como todos los ejercicios, se debe de ser una de las picas. Y... Acércala. Acércala. Ahí está. Perfecto. Ya lo hemos acertado. ¿Vale? Venga. ¡Tres! ¡Ahí! ¡Venga, venga! ¡Mario! ¡Terremoto! ¡Que viva, guadvos! ¡Nuestro de mis pineapple, ¡Bruna y viva! ¿Vale, por qué no dotaremos las neutralizaciones? Gracias. ¡Venga, ponernos en fila, ponernos en fila! ¡Dos! 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 ¡Dos!